El mítico director de cine estadounidense, Martin Scorsese, presentará una función especial de la película clásica mexicana Enamorada, filmada en 1946 por Emilio Indio Fernández, en el marco de la sección Cannes Classics, anunció este lunes la dirección del Festival de Cannes. El certamen más prestigiado del mundo programó la proyección de una restauración de la cinta, en la que colaboraron la Fundación Televisa y la Filmoteca de la UNAM, y que será exhibida por la Film Foundation, reportó el festival en un comunicado. Scorsese había elegido ya en 2015 la película protagonizada por María Félix y Pedro Armendariz y fotografiada por Gabriel Figueroa, en un homenaje al cine mexicano de la época de oro, organizado por el Festival Lumière de Lion. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez.